¿La sabés la película? No, ninguna supe. ¿Eh? Ninguna supe. Bueno, escuchame, el celular. ¿No seguís teniendo el de transición? Sí. Ok, a verlo. Él era que se le había roto el celular. Sí. ¿Sabés que ayer se me apagó a las 2 de la tarde? ¿Cuál? El de transición. Y hasta las 8 no se me prendió. ¿Pero qué? ¿Le pusiste un protector? No, eso me lo dieron. Ah, te lo dieron con usted. Ya me vieron cara de que también soy medio torpe y me parece... Esperá, ¿medio torpe como quién? Como a la gente que se le puede llegar a caer el teléfono. Ok, perfecto. Este es el de transición y el tuyo, el roto... Acá está. ¿Dónde está? A verlo. No, porque quiero ver, lo que había era que conseguir un modelo. El celular está. El celular está, ¿no? Sí. Ah, sí. Perfecto. Bien. Sí, el celular se consiguió el nuevo. O sea, ¿cómo vamos a hacer? ¿Vos vas a dejar cuál? El de transición. ¿Y el roto? Ah, sí, lo quieren también. ¿O te lo querés quedar vos? Sí, buenísimo. Ah, mejor quedarte con el roto y el otro. Ah, y también quedarme este, pero... ¿Cuál, el de transición? Sí. No, pará. El de transición, no. Pero me... A ver, esperá. Trae el celular. A ver. Juan Barale, que lo traiga, ¿está bien? Y claro. Que lo traiga el productor ejecutivo, por favor. ¿Vos hablaste siempre con Juan? Sí, sí. ¿Por esto? Sí, sí. Está bien, perfecto. Ahí está, el celular nuevo. ¿Querés que los tenga yo? ¿Cuáles? Ah, los dos. ¿Para qué? Ah, por si se me cae. No, no, está bien, yo lo puedo tener. Bien. Perfecto. A ver, este es, o sea, este es el viejo, el que te quedás vos. Sí. ¿Y este es el nuevo? ¿Es nuevo? Sí, está con cierre y todo. Está bien. Buenísimo. Ah, muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Es igual, es el modelo? Sí, sí, sí. Perfecto, ahí está. Sos un copado. No, no, yo el copado no, la producción, es lo que debe ser. No, pero no digo con respecto al teléfono, viste que hay algunas personas como te transmiten que son buena gente. Yo te agradezco, flaco, eso que me decís. Vos y Peluca, los dos. Peluca me transmite que es un amigazo. ¿Peluca, amigazo? Claro. ¿Me parece, a ver, Peluca, sí? ¿Pero hablaste con Peluca? No, lo común, cuando vengo por ahí me saluda. Está bien, ¿y Juan Barale qué te transmite? Eh, productor. ¿Cómo? Productor, o futuro jefe puede ser. ¿Futuro jefe de qué? Ah, tuyo. Puedo ser, claro. Ah, está bien, ¿y el Rasta qué te transmite? ¿Eh? Rasta me transmite. ¿Rasta te transmite? Sí, ok.